El cuarzo rosa, conocido por su color rosa pálido, es una piedra apreciada en la gemoterapia por sus propiedades curativas y simbólicas. Este mineral, cuyo nombre proviene del latín cuarsum, es valorado desde la antigüedad por fomentar el amor y la sanación emocional. Su distintivo tono rosa se debe a trazas de manganeso. Considerado la piedra del amor incondicional, el cuarzo rosa estimula el chakra del corazón, promoviendo el amor propio y la paz interior. Su vibración suave es ideal para sanar heridas emocionales y desarrollar compasión y aceptación personal. Equilibrar este chakra permite mejorar la capacidad de dar y recibir amor. El cuarzo rosa se utiliza en meditación para aliviar estrés y ansiedad, liberando el dolor y fomentando la tranquilidad. Además, impulsa la autoestima, siendo una herramienta clave para quienes buscan fortalecer su amor propio y bienestar emocional. Este cristal también ayuda a liberar tristeza y resentimiento, promoviendo el perdón personal.